¿Qué es el grupo general lineal? 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 No, como subconjunto de R3 O R2 Porque son subconjuntos Son como yo quiero ver la simetría de una figura ¿Qué es una figura? ¿Qué es el grupo general lineal? ¿Qué es el grupo general lineal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Exacto? ¿Exacto? ¿Sí? O sea, obtengo el mismo, ¿no? Después de hacer esa reflexión ¿Es claro? Por ejemplo, en R2 tenemos esto Y a 5 cuadrado Este cuadradito del vértice es 1 a 1, menos 1 a 1 Entonces es simétrico con respecto a llenes En este caso, aquí hay el X Y las rectas que pasan por vértices supuestos ¿Están de acuerdo? Porque al reflejar no tienen el mismo conjunto ¿Cierto? El reflejo tiene lo mismo En R3 Lo análogo sería el cubo ¿Cierto? El cubito de... ¿El marcés? ¿Qué es? ¿Eso es? ¿Y eso es? ¿Zchas encontré ¿De qué es el arcángulo? Algo así, ¿no? Donde, por ejemplo, este vértice, ¿quién sería? No, no, no. No, no, no. Ajá. Entonces, ¿tendríamos esto? Este de acá. Cero, no, no. Sí. No. No. Sí. Cero, uno, uno. No sé, uno menos uno, uno, uno. Uno, 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 ¿no? Sí. Sí, no puedo ver coordenadas en cero, ¿no? No, porque ahora me cuenta que esta es como la base del cubo. La pongo allí y ya no lo hago. Antes falta irla. Y allá. Como ese que está pegado. Ajá, sí. Sí, ya dañen cuenta que el centro del origen es como el centro del cubo. Entonces, esta figura, ¿sí se entiende? Sí. Sería simétrica con respecto a todo plano, que contenga dos vértices que no sean con planares. Así que, ¿sí se entiende? Sí. 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 también podría reflejarla con respecto a los planos que estén como a la mitad como en este caso como en el Z igual a 1 ¿es simétrica con este plano? no, ¿verdad? no más bien se te fue al acero ajá, acero sí, para partirla como a la mitad ajá entonces, S y todos los planos coordenados ¿de acuerdo? y con respecto a los planos coordenados ¿es claro el consultor de simetría? ¿sí? ¿lo pueden ver? ¿sí? vamos a ver bien lo que es la simetría y si alguien la simetría central ¿qué es la simetría central de la simetría central de la simetría central de la simetría central? ¿sí? ¿sí? ¿Por qué no dice que es simétrica en Rn? ¿Por qué no se puede ver? Ah, porque estoy usando ese dato, pero si quieres... Ah, pero ese en general. Pero ahorita estamos viendo en el caso. Entonces, en el conjunto, mi figura va a ser simétrica, con respecto a un centro, con respecto a un eje, si el isomorfismo la mantiene igual. No le pasa nada a ese conjunto, que está en las rotaciones. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, Yo digo que mi figura va a tener simetría axial si el fix de ese isomorfismo tiene dimensión 1. ¿Están de acuerdo? Esa es una recta, ¿no? O sea, si tiene un eje de simetría, que es una recta, en R3, pues el fix de eso, de la simetría, tiene dimensión 1. ¿Están de acuerdo? Por lo que es una recta pasada, ¿no? Entonces, simetría axial, este como un puntito, va a tener un hecho, ¿no? ¿En qué dimensión tendrá el fix? Si estoy hablando de simetría central. ¿Están bien, no? Cerra. Este es un centro, ¿no? Este es un punto, sí. ¿Están de acuerdo? Bien. Otra cosa que tomé. Ya. Ya se acabaron las notas, ¿verdad? Ya. Este, hoy se acabó las de, como en la mina. Y la traigo. Entonces. ahora lo que queremos ver, es otro tipo de transformaciones, ¿no? Hemos visto las rígidas, que preservan las distancias, por lo tanto áreas y volúmenes se van a preservar. Lo que queremos ver ahora, son otro tipo de transformaciones, que me hagan ligeramente diferente la figura. Entonces, para eso, pues tenemos que ver otros espacios, y después ver cómo van a hacer las transformaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver, son las interesferas. ¿Las vamos a definir? ¿Las vamos a definir? Esperen. Es que eso no lo vamos a hacer. ¿Cómo se va a hacer? Ah, no, es que eso no lo se va a hacer. ¿Ustedes imaginan que es una interesfera? ¿Una esfera? ¿Una esfera? ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues la podemos definir como el conjunto de los dos, que está en una distancia igual o menor a C. Igual, está menor. Vamos a definir nada más la cáscara. Ah, entonces igual. Ajá. ¿Es claro para todos? ¿Tienen ya la intuición como de R3, ¿no? ¿O las dos esferas? ¿Aquí? ¿Aquí? Gracias. 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 Bueno, ahorita vemos estas notaciones. Entonces, como conjunto la voy a denotar así. Va a ser la esfera de radio R de dimensión n-1 de centro C, como ya dijimos, ¿ok? Entonces, si me pongo a desarrollar la distancia, voy a obtener un cuadrito de la I, ¿no? ¿Qué? Cuadrito de 2. Cuadrito de 2. Entonces, desarrollando, voy a obtener esto. Donde estas son las ordenadas del vector X, ¿no? ¿No hay esta? Sí. ¿Es la esfera de dimensión n-1? ¿No? Sí. Entonces, ¿los puntos X no deberían de estar en n-1? No. No. ¿Por qué? Estoy... A ver, fíjate en este caso. No, mejor fíjate en este caso. ¿En R2. ¿Qué dimensión tiene tu superferencia? Dos. Dos. ¿No es una superficie, ¿sí? No. ¿Dimensión 1, estás en R2? No. ¿En R3? ¿qué dimensión tiene tu esfera? la superficie es la cáscara la cáscara, esta es la cáscara también entonces estoy en el espacio de Rn pero una dimensión más abajo muy bien una buena observación porque con eso como siempre es es una buena observación ¿era S3 o S3? no nos piensan en esto aquí sería como nR de dimensión 1 pero los puntitos no tienen dimensión si están de acuerdo entonces si yo desarrollo la ecuación de la hipersfera voy a obtener esto entonces si me gusta lo que me gusta todo el mundo y siempre me gusta ok, entonces la voy a desarrollar y voy a clasificar los términos que no me gusten así que se queden como solitos de esta manera todos los que son las ordenadas del centro al cuadrado el radio y menos dos veces se i van a ser estos veis ¿de acuerdo? a esto lo voy a llamar actuación general de la y por esfera es n-1 de radio de la ría ¿ok? ¿de acuerdo? ahora, ya tenemos caracterizada la ecuación ahora lo que nos resta hacer es saber si cuando vemos una de estas cosas si es una hipersfera o no o sea, ¿cómo vamos a poder distinguir cuando encontremos así variadores al cuadrado? si lo que yo tengo es una hipersfera o no entonces para eso hay que acordarnos bien de de cómo se ven las variables en los polinomios por ejemplo, si yo les doy dos variables y les digo yo les doy esta y esta ¿cómo es un monomio en estas dos variables? a ver ahí a ustedes chicos ¿cómo es un monomio en estas dos variables? ¿cuál de orden de la z? puede ser x igual x se ve así, ¿no? sí con alpener campo en este caso con alpener ahora si yo doy más variables pues mi monomio en estas dos variables ¿están de acuerdo? ¿y cómo es el grado de monomio? 1 lo defino así ¿están de acuerdo? ¿sí se acuerdan de eso o no? 2 ¿qué cosa es el grado de monomio? 2 nunca compramos igual 2 bueno ¿qué otra qué pasa? 2 2 2 2 ¿Qué es un polinomio de las variables? ¿Es que? 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 Entonces, el polinomio se va a ver así. Y yo voy a desnotar esto. Si yo estoy trabajando en el campo de las variables, pues voy a desnotarlo así. Como el conjunto de todos los polinomios, en estas variables. ¿Ah? Pueden desnotar así. ¿Por qué? Es que? ¿Por qué? Ond résum���yum ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chin hollido! ¡Pero, por qué! A ver, ¿cuál sería el grado de una persona, no? ¿Cuál sería el grado de una persona? De este, por ejemplo. ¿Quién sería? Siete. ¿Cuál sería el grado de una persona, no? Dos. Dos. Investíguelo. Ocho. Es una buena tarea. Es el mayor grado de los polinomios, ¿cierto? Ah, ya vi. Entonces, ¿cuál es? No, es el mayor grado de los polinomios que lo componen. Ah, porque no es el mayor grado de los polinomios como coeficientes en este campo, los voy a denotar así. F y paréntesis redonditos y las variables que les estoy escribiendo. Entonces, ¿cuál es el mayor grado de los polinomios? Entonces, este va a ser metido acá. Y yo digo que es F es un polinomio cuadrático. ¿Y qué? Y yo digo que es el mayor grado de los polinomios. ¿Eso es el mayor grado? ¿Cuál es el mayor grado de los polinomios? ¿Cuál es el mayor grado? Sí. ¿Cuál es el mayor grado de los polinomios? ¿De qué forma? ¿Los monomios de qué forma son? ¿Están de acuerdo que pueden ser de esta forma? ¿O de qué otra forma? A ver ¿En el primero no se debería llevar también un cuadrado entonces? No, porque yo puedo tener polinomio cuadrático Pero no sé, por ejemplo ¿Qué grado tiene? Ah, porque tú tienes grado Sí, por ejemplo este Tiene monomios de este estilo, ¿no? Y es polinomio cuadrático, ¿cierto? Sí, es de grado 2, ¿no? Es el mayor grado ¿Cuál es tu mayor grado? Entonces, estos pueden estar hechos de estos ingredientes, ¿cierto? ¿Y qué más que llevan? Pues nada, ¿no? Términos lineales, términos vistos Y el cuadrado Ok, a ver, vamos a la proposición 26 Yo te digo que si eres un cuadrado ¿No? 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 Yo digo que si F es un polinomio cuadrático Entonces F es la ocasión general de un hiperespero Y ahí es donde nos va a resultar Pues bueno, poder reconocerlo Eso es lo que queremos hacer Pero tiene que cumplir una condición Y ahí es donde nos va a hacer Esa es la condición que va a cumplir una hiperesfera Si es un polinomio cuadrado Ok, ya sabes cómo vamos a reconocerla Pues ahorita nada más vamos a usar la proposición No la vamos a probar Pero pues vamos a empezar Pues para ya trabajar con las hiperesferas Y todo lo demás ¿Ok? Bien Entonces A ver si yo les pongo este ¡Gracias! 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 ¿Qué significa R2, R2, R2 O que eso es R2 ¿Por qué? En conjunto de todos los polinomios con coeficientes en este campo Que usan este paréntesis Bueno, a ver Por medio punto, ¿quién me dice por qué eso es una hipersfera? Es que es un polinomio cuadrático ¿Y quién es? Los aros ¿Cómo? ¿Y quién es? ¿Cómo la veo? Ah, pero no es, ¿no? Pero K no es Por el X6, ¿no? ¿No es? Por el X6 No es, sí es No, no es por K Ah, bueno No, es el 2, ¿no? Pues sí tengo 2 variantes ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Puedes ocupar el X1, completos cuadrados O equipar X2, completos cuadrados Y te va a quedar una forma Exacto ¿Ahora quién es? Háganlo, me digan que tienen Sí, o sea, completan los cuadrados Y ¿Quién es lo que hay que hacer? ¿Sí saben hacerlo o quieren que lo hagamos? Hay que hacerlo aquí ¿Tienen dudas de un punto cuadrado? Sí Es, aquí es 1 menos 2 al cuadrado Más Y aquí es 2 menos 1 al cuadrado Sí, muy bien Sí, muy bien Y un punto más Y un punto más Y un punto más Ok Entonces, este, bueno ¿Cómo completar el cuadrado? Pues como nosotros es compañero como que apuntamos lo que se parece si quieren paso cero, apunten lo que se parece y ya ponganse a competir al cuadrado para estos y para estos entonces a que les suena pues a que este es el doble producto del primero por el segundo entonces tiene que ser esto, ¿cierto? para que no se confundan nada más el cuadrado del segundo se lo suman y se lo quitan para no desbalancear ¿si es claro? ¿para todo? ¿si ya es más claro? oye, yo me imagino que la demostración de eso se vería más o menos pero entonces, ¿qué pasaría si ese teléfono fue bajo cero? si el teléfono fuera por su tiempo pues ya no tendrías una experiencia fuera ajá, o sea, no sería porque tendrías que resumir para los finales pero para los propósitos ok, sí, sí, sí entonces está definiado a ver ¿sí? es una buena troca si, ahí viene ahí es todo menos todo pero está en 2, 1 y 3, 2, 2 así sí, claro porque esto lo que te va a dar también sí, gracias muy bien entonces vamos y pues ya podemos ver ahí que el centro ¿quién es? las manos son uno y el radio está detrás ¿cierto? están las primeras cara solamente la mente ¿qué es lo que está haciendo? claro ¿qué es lo que está haciendo? sí, claro ¿qué es lo que está haciendo? sí, claro ¿qué es lo que está haciendo? sí, claro ¿qué es lo que está haciendo? entonces si hacemos lo mismo para este ejemplo tratando cuadrados y viendo bien cómo queda la fórmula ya tenemos una impresora caracterizada con su sangre ¿sí? nada más ¿qué es lo que está haciendo? una cosa de anotación ¿qué es lo que está haciendo? 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 tenemos una esfera tenemos una esfera en el red ¿está en el red? sí y además si yo le pongo a esta esfera radio 1 entonces la anotación en vez de hacer esto voy a obtener esto es el número 1 y le voy a poner una rayita así es la anotación estándar entonces para para esta esfera dibujar en R3 pues esta base de S2 si el radio es 1 ¿ah? para el círculo pues entonces es radio 1 y que extiendo el origen exacto ok el radio 1 y concentro el origen más así igual para el círculo ¿no? es una anotación y es fácil ver que este conjunto es exactamente esto ¿no? la hiperesfera de radio 1 concentrada ahorita ¿están todos de acuerdo en eso? ¿sí lo pueden ver? ¿están todos de acuerdo en eso? ¿no? ¿no? ¿Qué se imaginas que sería una caesfera? Si yo tengo una hiperesfera y tengo un K-Plano, ¿qué podría yo hacer con ellos para definir un objeto nuevo? ¿Qué tengo que hacer para obtenerlo? Pues que esté contenida en un K-Plano. ¿Que la esfera esté contenida en un K-Plano? Ah, bueno, pero la de dimensión menor. Entonces, ¿qué parece que tengo que hacer con esos conjuntos? Interseccional. Ah, muy bien. Tengo que intersejar el K-Plano con la misma esfera. ¿Qué es eso con una esfera? ¿Ya se va a hacer un rato? Sí. Ejemplo. Consideremos esta esfera, el rato 3, con este centro y este rato. Una esfera esfera de dimensión menor, que sería un círculo, ¿estás de acuerdo? Sí. Y sería el resultado de la intersección con un K-Plano. Ah, ya. Entonces... Entonces... ¡Lasotas! ¡Para la intersección! ¡Gracias! ¡No! 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 A ver, yo digo que Que mi esfera de dimensión menor Que es el círculo de la V3 Va a ser esta intersección Donde H va a ser el recta plano ¿Será cierto o no? Para empezar el punto ¿Quién tiene que estar? El centro de la hipersfera Tiene que estar el recta plano, ¿cierto? ¿Eso? ¿Eso es el cumple aquí? Pues sí, ¿no? Si yo sustituyo el centro de la hipersfera Tiene que estar tan plano Esto sí sucede 1 más 3 Menos 4, igual a 0 ¿Sí es claro? Sí ¿Tengo? ¿Y cómo lo expresan sistemas de ecuaciones? Ya tengo las dos... Bueno, ya me imaginé las dos figuras intersecándose Eso se puede expresar en sistemas de ecuaciones, ¿cierto? ¿O sea la ecuación de... ¿Anda? ¿Tú? Igualando la... No, apenas Antes de intersecar ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones que necesito resolver para llevar a esto? Es el de la hipersfera El último medio punto del día de afuera es la cuaseta de la empera esfera ¿como? no, no, de cuaseta de la empera esfera de la que ya les puse aquí, que tiene este centro y este radio ¿por qué? aqui es menos 1, pero verdad es un ako más el quinto 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 y en dos perfecto yo me paro esas variable Lo importante de esto es que ahora vamos a ver la nueva figura que nos salió, la superesfera de dimensión más baja La queremos ver como los ceros de este sistema ¿Los ceros? Los ceros de polinomios Por eso es importante que recuerden que el polinomio es el centro Entonces ahora en mi círculo Y esta cosa es el 2, 1, 1, 2, 3, 4 Lo quiero ver como los ceros de polinomios O sea, ahora hay cambiantes ¿Ok? ¿Sí? Ah, entonces realicen el gráfico con la internet Ya va a estar la tarea y las notas ¿Hay dudas? ¿Todo es clarísimo? No, a ver, ¿cómo cumplió? ¿Selos de los ceros de polinomios? Si tú quieres resolver este sistema que es un polinomio así Y quieres hacer la solución de un sistema que tenga polinomios Pues lo que quieres ver es que tu intersección sean los ceros de polinomios O sea, tu figura ya no la vas a ver así, sino la vas a ver como el conjunto de ceros de polinomios O sea, la vas a ver hacia raíz realmente ¿Y cuál es el ejemplo de la descripción? La vas a ver ¿El ecosistema que compras de donde salió? El radio Ah, sí Este es el radio, acá abajo Estamos haciendo una intersección con un hiperplano o con un K plano Es que en ese caso sí es con un hiperplano Ahí estás cruzando con un plano en R3, ¿no? Es un hiperplano Es un hiperplano Es un hiperplano Y entonces no vas a obtener un círculo o con un hiperplano ¿Qué vas a obtener? Dos puntos ¿Te imaginas de que atraviesas un hiperplano? Sí, sí, sí Pero lo que yo digo es que eso se puede obtener de cierto campo O sea que existe un K plano Al intersecar con la hiperesfera Me da una esfera de dimensión más bajo Eso es eso Ah, ok O sea, no digo que con cualquiera puede una de... Ah, ya, no, y que de hecho sirve esto es obtenido, ¿no? Sería como el... Ah, bueno, también es una especie de dimensión más bajo Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí